... Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Ushui desde Beijing. El Producto Interno Bruto de China subió un 3,2% interanual en el segundo trimestre. Recuperándose de la disminución del 6,8% registrada en el primer trimestre. Se espera que el crecimiento económico de China registre una aceleración notable en el tercer trimestre del año, ya que la producción industrial y la de servicios han reportado un mejor rendimiento en el tercer trimestre en comparación con el del segundo. A continuación, hacemos un enlace con el señor Liu Xuetong, profesor de carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México, para conocer su análisis sobre la recuperación económica de China en el tercer trimestre. Las medidas restrictivas que vienen tomando los diversos países ante la continua propagación del virus que causa la COVID-19 por todo el mundo, han generado enormes impactos sobre las actividades económicas. De acuerdo con un informe publicado recientemente por la OCDE, China ha sido el único país del G20 en lograr un crecimiento positivo de su economía durante el segundo trimestre del año. ¿Cómo valora usted este balance, profesor Liu? A principio del mes de septiembre pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un reporte en el cual se comentó que la economía mundial, para este año 2020, podría haber una tasa de crecimiento generador de 4.5%, pero negativo, es decir, una caída de crecimiento económico. Y para el próximo año 2021, la situación se va a ver una tendencia mejor, es decir, para ubicar una tasa de crecimiento positiva de 5%. Es importante mencionar que los pronósticos, tanto para este año como para el próximo año, se ve una mejoría un poquito mejor, es decir, en comparación con los pronósticos realizados por esta misma Organización Mundial en materia de Crecimiento Económico y Desarrollo Económico y de Desarrollo, es importante comentar que dentro de un grupo 20, es decir, las economías más importantes de este mundo, el famoso grupo 20, la tasa de crecimiento sería más o menos de menos 4.1% para este año, y para 2021 se ubica en el 5.7% respectivamente. Eso quiere decir que las cifras registradas por estas 20 economías más importantes del mundo estarían un poquito mejor que los países del resto del mundo. Asimismo, esta Organización Mundial de Desarrollo y Cooperación Económica también destacó que casi todos los países, bueno, la mayoría de los países menos de China, va a haber una tasa de crecimiento negativa. Entre ellas destaca, por ejemplo, Italia, Portugal, Francia, España, Inglaterra y Pérgica, etc. podría haber una pérdida de su producción desde 2 hasta 3 décadas, mientras que Estados Unidos podría haber una pérdida de 6 años de producción. Y por su parte, dentro de esas 20 economías más importantes del mundo, destacan los países como Sudáfrica, Argentina, Italia, India, México y Estados Unidos. Esas 6 economías, su tasa de crecimiento para este año 2020, su caída sería más profunda, podría registrar una cifra de hasta dos dígitos. Al mismo tiempo, dentro de esas 20 economías más importantes del mundo, la única economía que va a ver una tasa de crecimiento positiva es el caso de China. Es decir, según las estimaciones hechas por esta organización, la cifra llegaría alrededor de 1.8% para este año 2020, y para el próximo año sería alrededor de 8%. Y también según las explicaciones hechas por el llamado Grupo de los Ricos, es decir, se refiere a la organización para la cooperación y desarrollo económico, y eso logró tan sobresaliente como la economía china durante este año, y también obviamente para el próximo año, se debe a tres factores fundamentales de acuerdo con ello. Es decir, en primer lugar, la pandemia llegó a China antes que el resto de los países. Y de esa manera China pudo realizar o instrumentar medidas respectivas o pertinentes para controlar la pandemia. Obviamente es el primer factor. Y el segundo factor sería que China definitivamente pudo, ha podido controlar la pandemia de manera exitosa, y de esa manera logró una recuperación tan pronta. Y un tercer factor, según mencionó la organización de desarrollo, es que el apoyo de las políticas proporcionadas por las autoridades ha podido permitir un rápido repunte de las actividades económicas. Yo creo que desde mi punto de vista, esos tres factores, es decir, en primer lugar, la pandemia llegó antes en China que en el resto del mundo, y en segundo lugar, China ha podido controlar esa situación tan de manera exitosa. Y en tercer lugar, gracias a las políticas de apoyo, son los factores importantes. O sea, explica bien la pronta recuperación de la economía china, y además, podría lograr una tasa de crecimiento positiva de 1.8% para este año. Bueno, profesor Liu, hemos visto que los datos muestran que la economía china ha podido mantener su tendencia de recuperación estable, superando las repercusiones negativas de la epidemia y las graves inundaciones que azotaron el sur del país. Según las cifras dadas a conocer para el mes de agosto, muchos índices han pasado de negativos a positivos. Entonces, ¿en qué aspectos queda reflejada esta recuperación? Como, por ejemplo, el sector productivo, el consumo, el mercado laboral, la inversión y las exploraciones, etc. Para comentar un poquito más, con mayor detalle, sobre el comportamiento económico y la recuperación de las actividades de distintos sectores económicos, me gustaría comentar, decir que, a nivel general, la tasa de crecimiento podría crecer una cifra de 1.8%, de acuerdo con la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es importante también mencionar que esta cifra de 1.8% de crecimiento económico, si hacemos una comparación con la tasa de crecimiento de la población, es decir, de acuerdo con las cifras de los últimos 3 o 4 años, la población en China ha crecido una tasa alrededor de 0.3, 0.4%, lo cual implicaría para este año 2020, a pesar de los efectos tan estragos, negativos que se ha generado por la pandemia, la tasa de crecimiento económico todavía es superior a la tasa de crecimiento de la población. Esto quiere decir que el PIB per cápita, o, en su caso, ingreso per cápita, también va a haber una mejoría importante, es decir, al menos un punto porcentual mejor que el año pasado. Es decir, esta cifra obviamente contrastará bastante con la mayoría de otros países. Es decir, en mayoría de los países del mundo, ingreso per cápita o PIB per cápita, seguramente va a haber una caída importante, sobre todo para los países cuyas economías podrían registrar una tasa de crecimiento de dos dígitos. Es decir, prácticamente esto requiere un periodo mucho más largo para recuperar su nivel antes de la propagación de esta pandemia que estamos viviendo. Al mismo tiempo, quiero también resaltar que la recuperación de las actividades económicas también se refleja por varias cifras, como lo voy a comentar a detalle. Es decir, en primer lugar, para las empresas más importantes del sector manufacturero china, es decir, las famosas empresas de escala, es decir, las empresas tienen sus ventas anuales superior a 20 millones de yuanes, o más o menos como 2.5 millones de dólares norteamericanos, de acuerdo con el tipo de cambio actual. Esas empresas, este grupo de empresas más importantes de China, del sector manufacturero, obviamente, ya registró una tasa de crecimiento de 0.4% en agosto pasado, en comparación, obviamente, con el mismo periodo de 2019. Es decir, es por primera vez de este año que esas empresas han tenido una tasa de crecimiento de su valor agregado positiva. Al mismo tiempo, también quiero comentarles que las ventas minoristas realizadas por las distintas cadenas de comercialización o distribución, incluyendo tanto los establecimientos comerciales, como los famosos sitios de comercio electrónico, ya les basaron por primera vez, también, en agosto, el mundo registrado del mismo mes, pero de 2019. Es, obviamente, también es un signo muy, muy positivo para la economía china. Y, en tercer lugar, en cuanto a las exportaciones, también, por primera vez, en este año, en agosto pasado, esos flujos comerciales ya también representaron una tasa de crecimiento positivo de 0.8%. Obviamente, además de esas cifras tan positivas, y otros indicadores, por ejemplo, en cuanto a la empleo, la inversión, todo esto también ha tenido mejorías importantes. Es, dentro de los factores que incentivaron el crecimiento económico y impulsaron la recuperación de esos sectores, de esos indicadores también, obviamente, aparte de los factores que mencionábamos hace rato. Es decir, la pandemia llegó antes en China que en el resto del mundo y las medidas instrumentadas por el gobierno chino han sido efectivas para controlar la pandemia con mucho éxito. Y, además, las políticas de apoyo a las actividades económicas son muy buenas y también quiero mencionarle que en los aspectos de las políticas aplicadas también han sido consistentes, concluentes y, además, responsables en aspectos, por ejemplo, de profundizar mayor las reformas económicas y profundizar con mayor grado de apertura económica hacia el resto del mundo. Bueno, y en el año 2019, las inversiones chinas en el exterior ocuparon por otro año consecutivo el segundo lugar en el ranking mundial con creciente peso en el monto total de las inversiones foráneas mundiales. ¿Qué características tienen las inversiones foráneas directas chinas? En cuanto a la inversión extranjera directa, me gustaría comentar en primer lugar que todos sabemos que China ha sido, desde hace tres o cuatro décadas, ha sido el país receptor, uno de los países receptor más importantes de los flujos de capital a nivel internacional. Destaca la inversión extranjera directa. Y gracias a estas atracciones para inversiones extranjeras directas, la economía china, obviamente, junto con otros factores también, ha podido lograr un atraso de crecimiento sobresaliente durante los últimos 30 o 40 años en comparación con el resto del mundo. Al mismo tiempo, también quiero acargar que la economía china en ese momento no solamente es un receptor de las inversiones extranjeras directas, sino también se han transformado durante los últimos 10 años, más o menos, también es un exportador importante para hacer llegar las inversiones extranjeras al resto del mundo. Y de acuerdo con un reporte publicado por la Oficina de Estatística Nacional de China y, obviamente, el Ministerio de Comercio, los flujos anuales en 2019 de inversiones extranjeras directas a China hacia el resto del mundo ya está ubicando en el segundo sitio después de Japón para registrar un monto de 136.9 mil millones de dólares. Y al mismo tiempo, de acuerdo con cifras acumuladas, es decir, todas las inversiones extranjeras directas de China hacia el resto del mundo de manera acumulada elementario, más bien, hasta la fecha se encuentra en la tercera posición después de Estados Unidos y los países bajos. Ahora, en comparación con los flujos de capitales de otros países hacia el resto del mundo, las inversiones extranjeras directas a China han tenido algunas características evidentemente distintas, las cuales podría resumir básicamente en dos aspectos. En primer lugar, en comparación con inversiones extranjeras directas realizadas por otras economías de mundo, las de China, su énfasis se ha dirigido mayoritariamente en los proyectos de construcción hasta el mejoramiento de las infraestructuras básicas para los países receptores de esos flujos de capital. Para esos proyectos de infraestructura, obviamente sabemos que son proyectos de inversión de largo plazo y además sus efectos positivos o sus rendimientos serían de largo alcance. Entonces, podemos decir esas inversiones realizadas por las distintas empresas chinas va a tener, va a surtir efectos de largo plazo y se requiere mayor inversión, mayor este, obviamente también mayor inversión y mayor riesgo por tiempo. Y en segundo lugar, sabemos que las inversiones extranjeras directas realizadas por China también tienen que ver con las empresas de propiedad estatal. Entonces, en ese aspecto, con frecuencia se podría generar confusiones o malentendimientos para los países receptores en el sentido de que a lo mejor se confunde con los préstamos gubernamentales de la realidad, esas empresas, aunque sean propiedad estatal, su inversión, su decisión de inversión tendría que sujetar a las reglas de operación regidas por el libre mercado. entonces, tendría que, tanto para las empresas inversionistas como los receptores de países receptores, debe tener un canal de comunicación con mayor fluidez y mejor entendimiento para evitar cualquier desvía de atenciones. Bueno, y el mes pasado Beijing celebró de manera exitosa y expedita la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China. Se trata del primer evento económico comercial internacional presencial celebrado por China desde el estallido de la pandemia. ¿Qué mensajes transmitió China al resto del mundo con ese evento? Bien, en cuanto a la Feria Internacional de Exposición de Comercio que se celebró el mes de septiembre durante un plazo de seis días, se ha registrado un total de participantes, un total de más de 10.000 participantes que tiene más de 100 países del mundo. obviamente en este evento los expositores proporcionaron sus productos distintos desde las actividades de servicios que son actualmente dominantes por ejemplo del sector de turismo, de educación, de salud y las actividades recreativas y también hay participantes que presentaron productos o servicios de nueva tecnología de informática y de comunicación tales como por ejemplo inteligencia artificial, ciudad sustentable, 5G, etc. Como está como es bien sabido, ante una situación tan difícil, tan compleja y sobre todo tan delicada que estamos viviendo no solamente por la propagación de la pandemia que está afectando los flujos comerciales y el crecimiento económico para casi todos los países del mundo, sino también por el surgimiento de la tendencia al proteccionismo que también ha afectado los libres flujos de comercio internacional y obviamente la potencialidad del crecimiento económico. Todo esto, obviamente, todos estos eventos, todas esas dificultades representan o significa un gran reto y también obviamente una excelente oportunidad para reactivar la economía y fomentar los flujos comerciales tanto de los servicios como los bienes y mercancías a nivel mundial. Entonces, podemos decir que esta feria de exposición internacional es muy relevante ante una situación que estamos enfrentando actualmente. Bueno, y el presidente Xi Jinping ha reiterado en muchas ocasiones el firme compromiso de China de ampliar la apertura al exterior. ¿Qué debemos hacer para impulsarla? Bien, ante un panorama económico poco alentador y sobre todo lleno de desafíos y retos a raíz de la propagación de la pandemia que está generando estragos tan impresionantes para la economía mundial y incluso a algunos países esos efectos negativos podrían tardar décadas para recuperar su nivel de bienestar antes. las autoridades chinas de sus diversos niveles han reiterado su compromiso en diferentes ocasiones de que China sigue siendo un país cada vez con mayor apertura en los aspectos de comercio exterior de inversiones extranjeras directas y de reformas económicas que antes obviamente entre otros mucho más aspectos esta postura hecha por las autoridades chinas claramente es una señal de en primer lugar una señal de confianza de la fortaleza de la economía china es decir obviamente sabemos una mayor apertura tanto de comercio exterior como inversión extranjera significaría mayor competencia para la economía china entonces si a las autoridades chinas ha reiterado este compromiso de mayor apertura que antes quiero decir que esta postura obviamente significaría una señal de confianza de sí misma es decir la China tiene esa fortaleza para hacer frente a cualquier competencia que viene de cualquier ángulo y de cualquier ámbito obviamente al mismo tiempo esta postura también es un compromiso de este país con mayor población del mundo de que juntos se puede construir una sociedad del mismo destino tal como se pronuncia los líderes de China para lograr de esa manera una sociedad más fuerte más prospera y obviamente más equitativa con un desarrollo de mayor inclusión y otro aspecto esta postura también significaría una consistencia de las medidas aplicadas por China desde hace más de 30 años y los aspectos de llevar a cabo de mayor reformas económicas de promover cada vez más que antes mayor apertura de comercio exterior de inversiones anajeras directas y flujo de capital a nivel internacional finalmente también quiero comentar que esta postura también implicaría una iniciativa de parte de China de abrir con mayor profundidad y amplitud del mercado chino para el resto del mundo tanto de bienes y mercancías como los servicios para proporcionar oportunidades de negocio y finalmente se transformaría un motor adicional de crecimiento económico y desarrollo social bueno profesor león muchas gracias por hacer este enlace con nosotros y así terminamos esta edición de puntos de vista gracias por su sintonía hasta la próxima chau